No solo de fútbol vive el hombre y eso lo dejó en claro hoy el equipo de hockey sobre césped que realizará una clínica deportiva abierta al público y que contará con la presencia de destacados representantes del deporte nacional e internacional. Y hemos encontrado un nicho y un polo de desarrollo importante en lo que es la región del Maule, especialmente Linares. Una de las razones que nos trae hasta acá es porque encontramos que el desarrollo ha sido grande en el deporte del hockey, tan querido para nosotros que nos criamos en esto y que el profesor Franco junto a su directiva han logrado extender y hacer visible lo que es el hockey de Linares y del Maule a través de lo que es Santiago y provincias. Jorge Davant nació en Linares, vivió en Argentina y se radicó en Europa hace algunos años y actualmente dirige la selección nacional de esta especialidad, misma que irá al Mundial en India. Por ello, su mirada sobre el potenciar otros deportes es fundamental en comunas como la de Linares. Si Linares logra instaurar una escuela de hockey coherente, con una cancha buena, con profesores que tengan los conocimientos, con el apoyo de la federación, yo les aseguro que en 4 o 5 años habrán chicos de Linares en la selección sub-18 y sub-21 de Chile. Lo habrán. Y eso es una gran base para interesar a los varones a que jueguen a esto. Igual la chica. Por su parte, el concejal Michael Concha, padrino del equipo de hockey linarense, destacó el compromiso de quienes formaron este grupo en la ciudad, donde no existen canchas habilitadas para desarrollarlo, pero que con tesón y ganas han brillado dentro y fuera de la región. No todo es fútbol. Hay disciplinas deportivas que hoy día han ido creciendo y han dado que hablar. No por nada, hoy día participamos en dos mundiales, tanto en varones como en damas. El rugby va a un mundial. Primera vez en la historia. Primera vez en la historia de Linares que hoy día un entrenador de una selección chilena, ya sea cualquier deporte, está aquí en Linares. Más cuando es linarense, yo creo que eso también tiene un valor agregado. Este sábado 23 está programada la clínica deportiva en el Liceo Valentín Letelier, de 9 a 12.30 horas, para luego realizar un festival de partidos. La entrada es completamente gratuita.